As-salamu alaykum hermanos y hermanas, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y el mensajero? Allah, el único Creador, creyó a los seres humanos y eligió dentro de los seres humanos los profetas y eligió dentro de los profetas los mensajeros. Otra vez, Allah creyó a los seres humanos, eligió dentro de los seres humanos los profetas y dentro de los profetas los mensajeros, significa cada mensajero es un profeta pero cada profeta no es necesario que es un mensajero, esa es la primera diferencia entre ellos cada mensajero es un profeta pero cada profeta no es necesario que es un mensajero. El segundo diferencia también entre el profeta y el mensajero es, el profeta y el mensajero Allah eligió a ellos. El profeta debe aplicar el Islam en su vida con su familia pero el mensajero debe aplicar el Islam con su familia, con su vida y debe predicarlo con un pueblo. Él es mensajero de Allah, Allah envió a él a un pueblo que estaban asociando a Dios para predicar el Islam con ellos. Yo estoy diciendo que predicar el Islam, entonces el Islam no es el nuevo. No, el Islam no es el nuevo. Como hay un solo Dios, hay un solo mensaje. Cuando hay varios dioses, hay varios mensajes, pero como hay un solo Dios único, hay un solo mensaje. El mensaje de Allah es el Islam. Allah envió a los profetas, los mensajeros, todos ellos con el Islam. Adorar a un solo Dios sin asociarlo. La tercera diferencia es, el profeta debe aplicar el Islam y la Sharia, las leyes de Dios como en los otros mensajeros anteriormente que estaban con la misma ley. Pero el mensajero de Dios tiene otras Sharia, otras leyes islámicas diferentes de los mensajeros anteriormente. El primer mensajero que Allah envió a la tierra es el profeta Nuh. Allah envió a él cuando la gente comenzaron a asociar a Dios. Pero el primer profeta fue Adán. Entonces Adán fue el primer profeta y no fue mensajero. Y el primer mensajero fue el profeta Nuh. La gente cuando comenzaron a asociar a Dios, Allah envió el primer mensajero Nuh. Esa es la diferencia entre el profeta y el mensajero. Hasta la mañana.